Hola amigas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno chicas, bienvenidas a un nuevo video. Estoy muy feliz de poder estar acá de nuevo con ustedes chicas. Y como pueden ver en el título, me van a acompañar a recibir mi despensa que ya está por llegar. Mi despensa amigas la pedí en la aplicación de Justo porque ya saben que ahí tenemos un código de descuento muy chido. Ya les había contado en videos anteriores, tenemos un código con Justo de $400 pesos de descuento amigas. Compras mínimas de $900, solamente para primeros usuarios. Así que si ustedes no han probado la app, se la recomiendo bastante. Ahorita van a ver la calidad de entrega. La verdad pedí bastantes cosas. Ahorita ya les quiero mostrar qué fue lo que pedí. Quiero enseñarles. Pero bueno, según yo ya no tarde en llegar el pedido. Ya me enviaron notificación de que ya viene en camino. Entonces bueno, esperemos que no tarde en llegar. Yo lo pedí entre 8 y 9 de la mañana. Ahorita son como 8 y cuarto. Entonces bueno, esperemos que no tarde. Y pues sí amigas, William se fue a trabajar. Así que me va a tocar ir a recibirlo yo. Que estoy pensando cómo le voy a hacer porque son bastantes cosas. Y estoy pues aquí con Regis. Y luego Regis como que se me quiere resfriar. Entonces no la quiero sacar tan temprano. Pero bueno, no me va a quedar otra opción. Más que taparla bien y llevármela. No vamos a salir literal mucho. Es aquí al estacionamiento. Pero pues no quiero que le dé el aire. La caja de justo es eso. Que te la trae hasta la puerta de tu casa. Entonces pues nada más vamos aquí al estacionamiento. Y ya. Y me voy a llevar el carrito que está ahí. Para pues ahí poner las cosas amigas. Y que no se me haga difícil traerme a Regina. Y aparte las cosas. Entonces me voy a llevar su carrito. Y bueno, ya quiero mostrarles qué fue lo que compramos chicas. No, ahí viene. Señora. ¿Se puede meter este estacionamiento por favor? Amigas, no saben lo pesado que fue meter esas bolsas. Literal, eran un buen. Y están bien pesadas. Me duele el hombro. Creo que esto me lastime. Se me puso ahí todo rojo porque traía las bolsas. Pero bueno, gracias a Dios ya metí mi despensa. Y lo que no puede faltar siempre injusto. Que es lo que amo. Como el regalo de la empresa. Ahora nos dieron... No sé a qué hora se rompió. Pero nos dieron una florecita bien bonita, ¿verdad? ¿Te gustó? Pero bueno amigas. Voy a comenzar a sacar la despensa. Lo que me encanta y justo es que al momento de que te la van entregando. Te dan una listita. Y en esa lista tú vas marcando cada que la persona te dice el producto. Vas palomeando que sí venga todo. Entonces pues así puedes corroborar que está todo en orden. Y te lo va guardando en bolsita. Súper amable. Y pues sí chicas. Fue todo un desastre. Pero afortunadamente ya tenemos aquí nuestra despensa. Que ya voy a acomodar. Amigas, ahora sí al fin terminé de sacar toda mi despensa. Vean nada más. Y ahora sí les quiero mostrar qué fue lo que pedí en esta ocasión. Qué fue lo que compramos para pues nuestra despensa. Vean comencemos desde que justo te trae siempre un detallito, una flor. La vez pasada me trajo esas... Que ya están marchitas, pero vean. Me trajo mi florecita. Pedí también leches. Vean, lo mejor de todo esto. Pedí carnes. Pedí carnes. Pedí dos pesuditas. Dos carne molida. Y por acá abajito. Este es filete. Filete tilapia, chicas. Pedí un pan bimbo que se me apachurró. Ahorita que venía con todas las bolsas. Pero bueno. ¿Qué más va? Pedí un pan bimbo. Listo. Pedí manzanas. Creo que me fueron hasta allá. Pedí manzanas, chicas. Pedí plátano, huevo. Pedí también unas medias noches. Pedí unos doritos porque pues se antoja, ¿no? Se antoja. Pedí también un café de estos grandotes. Porque siempre compro chiquito y me lo termino acabando. Entonces dije, ya, ya. Me voy a comprar un grandote. Pedí también unas galletitas de avena porque estas me encantan. Pedí unos chipotles molidos para ponerle cualquier cosa. Pedí arroz. Pedí también masa para hot cakes. Un cerealito que nunca puede faltar. Una mayonesa. Pedí también una crema al pura. Pedí también mermelada, chicas. Un quesito de filadelfia y unos flanecitos porque nos gustan los flanes. Pedí jamón de pavo. Salchicha de pavo. Y de este lado salsa valentina. Tres yogurcitos de estos de Santa Clara de manzana que se me han tocado en un buen. Pedí también una gelatinita. Un yogur de durazno. Y en frutas y verduras pedí también... Este es mango, chicas, pero yo lo pedí que estuviera como que verdecito para poder comerlo la siguiente semana. Pedí también jitomates aladez. Pedí papa. Esta es papa. Pedí también una sopa de fideos. Pedí un espagueti. Una lata de chocomilic, chicas. Pedí mi desodorante. Me pedí este. Neutro balance que me gusta mucho. Pedí jamón corporal. Para cada quien. Uno para cada quien. Cremita de esta de Sun Types que está muy rica. Y algo que me emociona mucho probar es la Magi Esponja que yo la he visto mucho en TikTok y dicen que funciona súper chida. Entonces, bueno, ya la quiero probar. Ya lo he sabiendo en el canal, chicas. Le pedí unas toallitas a la Rechis que anda por aquí. Hello. Le pedí unas toallitas. Pedí toallas sanitarias para mí. Pedí también un fabuloso para trastear. Dos de estos, dos sovitel. Pedí también un jabón para trastes, cloro, papel de baño. Estas son servitoallas. Una lechuguita que, por cierto, vean nada más. Viene bien, bien fresca, chicas. Y de este lado, pues, pedí jabón para la ropa. Este es de cuatro litros, me parece. Pedí atún, dos atuncitos, lechera, chile. Este es para noches. Dos latitas de frijoles de estas y, pues, el aceite. Así es como se ve mi despensa, amigas. Recuerden que en justo tenemos código de descuento que es Amanda20 para 400 pesos de descuento en compras mínimas de 900. Solo para primeros usuarios, chicas. Pero de verdad que tienen que aprovecharlo. Y, bueno, así es como se ve nuestra despensa. La despensa, chicas, gracias a Dios. Pues, ya llegó. Ya tenemos más cositas aquí en la casa para comer. Y, pues, amigas, estoy muy feliz. Estoy muy emocionada. Y ahora lo que me toca es ponerme a acomodar la despensa. Aunque primero quería lavar el refri. Entonces, voy a ver si ahorita lo puedo limpiar súper bien. Y, pues, ya les voy a grabar cómo lo lavo. Pero creo que primero voy a desayunar. A la rechis, ahí tiene su torta, vean. Le hice una torta de huevito. Porque ella ya tenía hambre desde que nos paramos. Entonces, bueno, ella ya desayunó. Y yo ahorita me voy a hacer... Yo creo que se me atajó un sándwich. No voy a comer un sándwich. Y eso voy a desayunar, chicas. Amigas, yo tengo un total desastre en la casa. Vean nomás. Tengo todavía la despensa ahí en la mesa donde la vieron. Pero yo no funciono sin comida. Desde hace rato se las iba a grabar. Pero bueno. Me hice un sándwich con lechuguita. Trae chiles. Y todo eso para desayunar. Y también tengo por aquí mi... Cafecito que no puede faltar, chicas. Porque... Sin café en la mañana yo tampoco funciono. Entonces dije, tengo que traer algo en mi panza. Tengo que traer comida. Y tomarme mi café para activarme. Y poder hacer esto con mayor energía. Si no, yo no funciono, amigas. Entonces, estoy terminando de desayunar. Les digo que la Rechis ya desayunó. También, este... Por ahí dejó un poquito. Y en esa botellita morada le hice un tecito. Un tecito para... Pues para tratar de que se sienta mejor. De que ahorita se le quite al menos ese escurrimiento nasal. Pero no sé. Si no, este... Pues vamos a tener que... Que ir al médico, chicas. Así está la cosa. Pero bueno. Voy a terminar de desayunar. Ya, amigas. Basta, basta de flojera. Ahora sí, ya desayuné. Ya tomé mi café. Ya tengo energías para ponerme... Acomodar todo esto. A limpiar. A cocinar. Según yo quería trapear. Pero a ver si me da tiempo. A trapear el día de hoy. Ya si no trapeo mañana. Por aquí las voy a poner. Para limpiar el refri, chicas. Voy a comenzar quitando el arte que tengo aquí tantito. Porque ahorita lo voy a limpiar, chicas. Entonces, vamos a quitar esto. Y ahora sí. Vean nada más mi refrigerador. Qué cochino está. Entonces, vamos a parar a limpiarlo, chicas. Porque no puede quedarse así. Voy a traer una bolsita de las de justo para echar todo lo que ya nos sirve. Bueno, amigas. Por decir, esta lechera ya no tiene. No sé ni siquiera por qué la guardé. Este frasco ahorita lo voy a lavar. Porque vean, es de lechera. Y le voy a poner la lata que me trajeron. Entonces, este ahorita lo voy a lavar. Estos chiles ya no sirven. Eran chiles en vinagre. Pero ya como que ya tienen bastante. Esta crema ya ni siquiera tiene. Vean. Ya no tiene. Este, no sé. Yo no sé luego por qué tengo esa manía de guardar cosas que ya ni tienen. Pero bueno. Este era queso. Todavía tiene muy poquito. Entonces lo voy a guardar. Y voy a sacar este toque. Voy a guardar el queso en esta parte. Estas no son tortillinas. Son tortillas. Tengo un chocolate. Lo voy a guardar. Y tengo una moneda de chocolate. ¿La quieres? La quiero. Voy a sacar estas chicas para poder lavar esta bandejita. Y acomodar lo que me trajeron. En esta bandejita guardo de que... Jamón y así. Estos son hot cakes. Pero... Ya se me hicieron duro, chicas. Entonces... Vamos a hacer esto. Voy a dejarlos aquí. Y se los voy a sacar a los perritos que lo aguantan por aquí. Para que se los coman. Ya se los vamos a dejar por ahí. Estos de aquí son tacos de jamón. Para freír. Entonces ahorita los voy a acomodar. Esta cosita de aquí la utilizo para acomodar como yogurts y así. Pero pues ya no tengo. Entonces... Vean. Esta salsa ya... Ni siquiera tiene. Entonces ahorita voy a lavar este topper. Y esta salsa todavía tiene. Entonces la voy a guardar. Y voy a lavar este, chicas. Lo voy a lavar. Estas son tortillas que obviamente sí sirven. Entonces las voy a guardar. Ahorita las voy a acomodar. Mi cebollero del Better Work. Que es muy frágil, chicas. Porque ya se me rompió como dos veces. Pero bueno. Mi cebolla. Frijoles duros. Ya no sirven. Estos frijoles sí sirven. Estos sí sirven. Pero los voy a pasar a un trastecito más chiquito para guardarlos. Entonces ahorita los voy a pasar. Y voy a lavar esta olla. Este que es afiladelfia pues ya... Ya no tiene. Entonces voy a tirar el paque. Estas eran unas lechugas. Pero ya se hicieron feas. Vean. Entonces ya. Lo voy a tirar. Un jitomate, amigas. Que voy a guardar. Le tengo por aquí también unas dos cebollitas que las voy a guardar. Voy a lavar esta cosa también porque ya está muy cochinona. Y ya. Esto le voy a pasar de que el trapito con cloro y ya. Porque no está muy sucio. Listo, amigas. Tengo mi desinfectante que ya saben que yo le pongo a esta cosita cloro, agua y fabulosa. Entonces voy a pasar de... ¿Por qué no he echa? Voy a echarle aquí a todo mi... Mi refri. Le voy a echar windex también, chicas. Una pasadita con windex. No se hace mal. Servitualla. Algo tenía mi café, chicas. Me siento muy enérgica, pero... Este, voy a terminar de limpiar esto. Voy a quitar también estas cosas de la puerta, chicas. Para pasarle el trapito. Que no sé dónde dejé. Amigas, ya vamos a comenzar a guardar y me va a ayudar la Rechis. Me va a pasar todas las cosas porque quiero ayudar, pero como está enfermita no la puedo dejar que esté aquí en el frío. Lo primero que me va a pasar son los yogurts. Pásame los otros dos, mi amor. Los vamos a acomodar por aquí para que se mantengan fríos. Los planes. Estos ahorita los vamos a acomodar, mi amor. Pásame la mayonesa, ¿va? Mayonesa. Mayonesa por aquí abajito. La crema. Muy bien. La mermelada. Muy bien. Pásame el yogur grandote. Deja ahí el filadelfia, ¿va? Sí. Te doy el filadelfia. Sí. Yogur, chicas. Vamos a ponerlo también por aquí arribita para que esté fríecito. Pásame dos leches, mi amor. Dos. Dos. Eso. Dos leches, chicas. Las vamos a poner también aquí para que se comiencen a enfriar. El filadelfia. Vamos a ponerlo. ¡Ah! Vamos a ponerlo por aquí. Ah, sí, la delfia. Los chipotles también, chicas. Vamos a ponerlos por aquí enfriar. Creo que vamos a mover este. Los chipotletos por aquí. Y salchichas, amigas. ¿Qué más chiquis triquis tras? Jamón. Y... Lo que vamos a hacer. Otro. Y ya está Los flanes amigas Vamos a meter lo que ya estaba Que era esta ketchup Y vamos a meter también Esta salsita Esta salsita Ya rellené mi lechera Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla por aquí Y por aquí más a la mano Voy a poner mis galletitas Ahí voy a poner mis galletitas Bueno amigas Pues esta parte ya quedó Y en este chiquitillo espacio Acomodo mi despensa Pero la tengo atrasado a organizar bien Me encanta que voy a meter esta sopa Y esta otra sopa Dos sopitas de fideo Voy a meter también La gelatina chicas Está por ahí Y aquí voy a meter una harina que tengo Y empanizador Bueno aquí están los espaguetis chicas Y voy a poner el que me trajeron ahorita Espagueti Estos arrocitos Los voy a poner también por aquí Esta salsa valentina pues ya no tiene Entonces ahorita la voy a tirar Café de emergencia Por aquí hay frijoles Esta de aquí pues es avena La voy a poner también por aquí Esta es una caja que ya ni siquiera tiene Esta harina ya no tiene Esta harina todavía tiene De hot cakes La vamos a poner por aquí Vamos a pasarle el trapito por aquí amigas Vamos a poner la harina de hot cakes Que no ocupamos por ahí atrás Porque todavía tenemos esta de aquí Vamos a poner también el arrocito por aquí La leche que todavía no metí al refri La voy a poner por aquí Vamos a poner también por aquí El aceitito chicas Ahí está el aceitito La valentina nueva Y bueno creo que sería todo por este lado chicas Así queda el área donde guardo Pues la despensa Que les digo nada más es un cajoncito Aquí abajo pues hay tazas Platitos Pero ahí arriba Pues es para la despensa Se me olvidó guardar también El cafecito chicas Lo vamos a poner por aquí Y por último pero no menos importante Mis papas Porque Se me dejaron de bueno Las vamos a poner por aquí Ya en la noche que llegué Will Pues nos las vamos a comer Ya lo único que me falta guardar De la despensa chicas Pues es esto como que de limpieza Y yo lo guardo en esta cajita Y lo guardo abajo de mi lavadero Entonces bueno Vamos a meter El jaboncito chicas En lo que lo metí Se me cayó otra uña chicas Se me botó Si quieran no se me alzó Este La de abajo Pero bueno Ya animado Pero bueno Ya guardé el jabón Vamos a meter también El fabuloso Por aquí Fabuloso Jabón de trastes Un clorito El suavitel Vamos a meter también El otro papel de baño El otro papel de baño Y Por último Las servitorias Que ya no caben Las voy a poner al otro lado Voy a poner aquí arribita Las servitorias Porque ya no copiaron Y Los jaboncitos Que No es bien que ya no tenemos Bueno tenemos un cachito O sea que ya los voy a tirar Y voy a cambiar estos Y Por último La Maggi Esponja La Maggi Esponja Que está Ya les quiero hacer un video probándola Que les parecería Entonces bueno La voy a guardar por aquí Y Si te parecería un video Probándola La Maggi Esponja Ajá De que te gustaría Que hiciéramos un video en el canal Rechis Haríamos Lavando los trastes Ajá Estaría cool Pero tú ahorita no puedes lavar trastes Ajá Estás enferma ¿Cierto? Ajá Ajá Me gustaría entonces Que cocinamos Va Vamos a hacer un video cocinando con las rechis Ajá ¿Es un trato? Trato Trato Y bueno ya Estas cosas pues me las voy a llevar a mi cuarto Que es la crema Mi desodorante Sus toallitas de rechis Y mis toallas Le pedí estas gomitas a rechis Que ya se las va a acabar ¿Ya no quieres? Las voy a guardar mientras Las voy a guardar Ajá Ya nada más me falta guardar mi ramo de lechugas Pero primero lo quiero lavar y desinfectar Y lo voy a guardar en ese topper verde que está ahí Entonces Eso ahorita lo voy a hacer Dejé esta carnita descongelando Porque Voy a hacer mi favorito Nuestro favorito aquí en la casa El espagueti a la boloñesa Entonces pues ocupo la carnita Y pues ya Ya la dejé descongelando De este lado tengo Agüita hirviendo Para ahorita poner a cocer el espagueti Chicas Y esto es lo que vamos a comer Ya terminé Creo que de alzar toda la despensa Pero vean la casa Está hecha un desastre Tengo que alzar todo esto Con decirles amigas Que apenas hice mi cama Entonces hay un desastre en la casa Chicas Pero bueno Ya aunque sea La despensa Ya está hecha La ventaja Es que ya tengo Organizada la despensa Y que ya estoy empezando A hacer de comer Que es lo más importante Porque la rechiz Le daba hambre bien temprano Y todo el día Se la pasa comiendo Ahorita ya por decir Ya lleva De lo que compramos Desayunó Una torta de huevo Ya Luego le hice un té Para su Que anda malita Ya se tomó el té Luego me pidió un flan Luego me pidió Tanto yogurt Luego ¿Qué más comiste? Tus gomitas Ah y una manzana Y son las La una La una de la tarde Entonces Pues nada También ya me está diciendo Que ya tiene hambre Y ya quiere comer Supongo que tiene Muchísima hambre ¿Verdad? Con lo poquito Que ha comido la rechiz Oye voy a comer Mucha comida Hasta que sea mañana Tu diario comes Mucha comida Tu diario comes Mucha comida Mi bebé está enferma Oigan amigas Olvidé por completo Que andaba grabándoles Vídeo Es que estaba grabándoles Un reels Para instagram De como cocino Estoy haciendo Mi espagueti A la boloñesa Solo que en esta ocasión No le puse guajillo Siempre le pongo Chile guajillo Porque me encanta Pero Ahora no tenía Y pues lo hice Nada más así Con jitomate Para que Pues también Regis no le pique Ni nada de eso Y pues si amigas Estoy súper cansada Pero bueno Ahí la llevamos Ahorita les muestro Como es que quedó Mi espagueti Amigas Al fin Después de Vean nada más Estoy bien sudada De un día tan atareado Vamos a poder comer Nuestro espagueti Que Les juro que A pesar de que No tiene chile Quedó bien rico ¿Cómo quedó? Este es Espagueti Con carne Es tu comida Favorita ¿Verdad? Bueno amigas Y al fin Terminé Con todos Mis quehaceres Diarios Ya solamente No he terminado Ya solamente Me falta Terminar De Lavar los trastes Es lo único Que me falta Pero ya barrí Yo no trapié No trapié Porque pues me dio Un chorro de hueva Pero pues si chicas Quería contarles Estoy muy de verdad Muy muy agradecida Con Con ustedes Con Dios Con mi trabajo Con lo que Estoy haciendo Y lo que día a día Estoy logrando Estoy muy feliz Pero sobre todo Agradecida con ustedes Porque siempre me han estado Apoyando Siempre leo sus comentarios Y pues si amiga Amigas Les quiero contar El día de ayer No teníamos Nada Nada No teníamos dinero Y tampoco Teníamos que comer Tenemos como poquito dinero Pero ya no teníamos Nada de despensa Comimos Puse frijoles Y comimos frijoles Con huevo Nos gustan los frijoles Con huevo Nosotros lo amamos Pero me daba Como que Ay no sé Estaba muy triste Porque dije Ay es que ya no tengo Se me estaba acabando La leche Ya no tenía nada Y dije ¿Qué voy a hacer? Y bueno Afortunadamente Amigas De repente Chequé mi app De justo Y Pues ya tenía Crédito Por lo Por lo de los cupones Quiero agradecerles A todas las chicas Que hayan ocupado Mi Mi cupón De descuento Que yo sé que pues También es una ayuda Para ustedes Que Que yo les puedo brindar Pero si quiero agradecerles A todas Porque O sea de verdad Estaba pensando Como de que Dios Es tan grande Porque siempre te da Las cosas Cuando más las necesitas Entonces pues Ayer me puse Bien feliz ¿No? Porque estaba todo así De que no teníamos Y de repente Chequé mi app Y dije Wow Puedo pedir mi despensa Completamos otro poquito De lo que era Pero pues Podemos pedir nuestra despensa Amigas Y Pues sí Solo quiero decirles eso Que estoy de verdad Muy agradecida Con ustedes Con la vida Con Dios Con mi trabajo Y pues sí Estoy muy feliz Chicas Por otro lado Quiero agradecerles A todas las que se quedaron Al final del video Amigas No olviden suscribirse A las que no están suscritas Darle like a este video Dejar un comentario E irme a seguir A mi Instagram Que les va a estar apareciendo Por aquí Que ya saben Que por allá Siempre les subo más contenido Trato de platicar Con ustedes Así que también Vayan a seguirme Por allá Y ahora sí chicas Nos vemos En el próximo video Adiós